Este verano la están remando, ¿no? Porque, como ya les contábamos en los últimos días, no hay extranjeros no residentes, no pueden venir. Esos brasileros y argentinos que llegaban en aluvión por estas fechas no están llegando, no están veraneando acá. Por lo tanto, se apuesta fuerte a los uruguayos para que vayan a descansar y a vacacionar por ahí. Para hablar de este tema y para evaluar el arranque de la temporada, estamos en contacto con el ingeniero Enrique Antía, Intendente de Maldonado. Antía, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido a Desayunos Informales. Buen día, ¿cómo le va? Estamos remando contra la corriente y con viento en contra. Bien, ese ya es un titular. Cuénteme cómo evalúa las primeras dos semanas del verano y sobre todo estos primeros cuatro días de enero, ahí en Punta del Este y en todo Maldonado. Era esperable. Mucha gente de todo el país que vinieron estos días. Pero faltan los argentinos y los brasileros. Esto está clarísimo cuando uno anda caminando y de pronto va a un estacionamiento de playa y encuentra un auto extranjero o dos en 100. Y eso es un dato de la realidad. Hay apartamentos con 15, un 20% o un 30% de luces prendidas. Es decir, aquellos propietarios que son dueños de sus apartamentos no han venido y tampoco se han alquilado. Es decir, es una temporada realmente atípica donde algunos sectores van a trabajar con los uruguayos y otros sectores no están trabajando. ¿Qué sectores no están trabajando? La gente vinculada al turismo, la hotelería, la gente vinculada al turismo, guías, camionetas de flete, transporte. Todo eso, esa área está muy parada. Y la gastronomía sí, se ve que está trabajando, a medida máquina, pero está trabajando en todo el departamento. Hay muchos comercios y casi todos abiertos. Entonces, eso es producto del faltante de gente, pero también hay una circulación importante, sobre todo en los fines de semana. Vamos a ver qué pasa después, de aquí para adelante. Los fines de semana siempre viene mucha gente. Además, los uruguayos se están acostumbrando a venir a Punta del Este y a toda la zona del Este, y eso también es bueno. Es un enero con buenas oportunidades económicas para esos uruguayos que de repente no suelen veranear ahí en Punta del Este, pero como ahora se encuentran con un maniario distinto, con mucho más oferta de casas o de posadas, lo que sea, capaz que van. O sea, ¿hay precios más bajos que el verano pasado para que un uruguayo de clase media pueda veranear ahí? Hay algunos precios más bajos, sin duda, pero tampoco los uruguayos están muy sueltos de cuerpo para el veraneo. Está todo el mundo preocupado con esto de la pandemia. Y prefiere no comprometerse a largo plazo, sí, ir al día a día, que es un poco lo que está pasando. Nosotros vemos que aquellos que vienen por fin de semana, bueno, dos o tres días, se cuida la gente, la verdad que la gente se está cuidando, más allá de alguna información que yo vi en la prensa estos días, en la prensa nacional, nosotros andamos acá en la base y caminando en la playa o en los parques, la gente se cuida, siempre hay alguno que no se cuida, pero básicamente podemos decir que la gente está muy respetuosa de las distancias y se cuida. Y entonces eso está generando también un clima de que, bueno, no está todo bien, hay algo más para cuidar y eso tampoco suelta la piola de la temporada, ¿no? Parece que hay, como que está frenada la temporada por este tema de la pandemia. Buen día, Intendente. Recién leían en el portal de una radio de Maldonado, FM Gente, que según los datos que ellos tienen, dice que hay un 30% de ocupación en las torres de apartamentos y decía, ya se está notando el desempleo en una cantidad de rubros, en porteros, en jardineros, en mucamas. ¿Cómo está el empleo en Maldonado? ¿Cómo está viendo ese problema? Y bueno, va a fallar, ¿no? Este tema es un tema que está muy complicado y nos va a fallar. Fíjese que cualquiera de estos complejos edilicios grandes tenía normalmente en temporada entre 120 y 150 personas trabajando. Hoy no creo que tengan 40. Y ese es un tema que está afectando, sin duda, el trabajo. Y para el invierno, imagínate lo que va a ser. Para el invierno va a ser muy bravo esto, ¿no? ¿Y cómo lo va a enfrentar la Intendencia? El trabajo de mucamas. Y bueno, vamos a prepararnos para ayudar. Siempre la Intendencia está ayudando todo lo que puede y todo lo que esté a su alcance y es realmente una Intendencia solidaria. Lo ha sido en cada una de las crisis que hemos tenido. Pero sin duda que es una gran preocupación que tenemos, ¿no? ¿Podría, Antía, mencionar alguno de esos proyectos o de esos planes que tiene pensada la Intendencia para, bueno, darle una mano a la gente que lo necesite en estos meses? Mire, nosotros, el plan básico en eso, pero no alcanza para, me parece que para este año no va a alcanzar, es el tema, un programa que tenemos de Jornales Solidarios que todos los inviernos ayudamos a aquellos que no tienen trabajo. Ahí le damos trabajo a 500 personas. Bueno, este invierno le estamos dando trabajo hasta el 15 de enero a 1.300 personas. ¿En qué rubros? Que salen a los barrios, todos los rubros vinculados con los servicios de limpieza, de higiene y de preparación de parques. Hay 1.300 personas que trabajan en forma solidaria por un programa que tiene la Intendencia, pero es una ayuda, ¿no es cierto? Va a faltar, igual trabaja mucha otra gente y va a faltar ingreso, porque el sistema que tiene ese programa de Jornales Solidarios es un programa especial en el cual la gente trabaja por quincenas, trabajan una quincena sí, una no. Son 1.300 personas en esas condiciones. Y es para, aquello de la quincena es para dar una mano, para que puedan pagar la luz, el agua, la garrafa y algunos elementos. Además de eso la Intendencia tiene abiertos comedores en todo el departamento, hoy hay, se están dando más de 3.000 platos de comida, en el invierno son 1.500, 1.400, pero ahora en este momento ya estamos en más de 3.000 platos de comida. Y también en canastas de alimentación hemos tenido, cuando el promedio anual está en 2.300, 2.400, hemos tenido meses de 10.000, de 9.000, ¿no?, previo a la temporada. Así que tenemos, sin duda, que este invierno estamos preparándonos para dificultades, porque va a faltar el trabajo. La esperanza que tenemos es que se estire la temporada hasta abril, que la gente de fin de semana en fin de semana se vaya estirando hasta abril, algo que ya venía vislumbrándose en otras temporadas, y esto por lo menos remedé en algo para mucha gente, pero va a faltar jornales, sin duda. La construcción ahora está en este momento en receso por la licencia, ¿no?, pero la construcción está bastante firme, eso ayuda mucho a Maldonado. Antía, teniendo en cuenta que la gente acá en Uruguay sale a cenar tarde, y mucho más en verano y los fines de semana, el país informa que usted ya hizo el planteo, hizo el pedido, de que se extienda una hora el horario de bares y restaurantes. ¿A quién le propuso esto y qué respuesta recibió? No, no lo hemos planteado, no lo hemos planteado más que públicamente. Porque hasta el 10 de enero no podemos hacer... Sí, sí, hasta el 10 de enero no podemos hacer ninguna modificación al respecto. Cuando termine esa fecha... Pero puede ir haciendo el pedido por anticipado para que se concrete después del 10 de enero también. Y vamos a hablar a su debido momento, faltan unos días todavía. Yo he hablado con algunos intendentes, y coinciden en que llevarlo a la una, el cierre, en vez de las 12 a la una, al sector gastronómico le permite ganar un plato más. Porque a las 9 es casi de día, 8 y media es de día, la gente llega a las 10, ya hacer dos turnos es difícil. Entonces ya que hay pocas mesas porque hay que mantener la distancia, terminar a las 12, terminar a la una es lo mismo. Incluso es hasta mejor porque a las 12 hay mucha gente que queda sin destino y anda aglomerándose en la Rambla, en algunos otros lugares. Yo creo que hay que ajustar esa fecha que fue resuelta por el gobierno y me parece que analizando la realidad creo que es de sentido común buscar un ajuste. Intendente, recién hablaba de esa gente que se aglomera de noche. Hay declaraciones de una doctora, Ana Bernengo, de la Unión Médica de Maldonado, que dijo que salió a ver cómo estaba la península por la noche. Dice, volví a mi casa con lágrimas en los ojos justamente por constatar esa falta de cuidado con la pandemia. ¿Comparte esa sensación de la doctora Bernengo? No, es una opinión personal de la doctora. Créame que no es lo que mucha de la gente que está acá lo que piensa. Hay mucho respeto a la distancia y hay mucha gente, sí, pero la gente se está cuidando. En las playas se están cuidando, en la Rambla se está cuidando. Se usa mucho la mascarilla. Yo camino todos los días una hora y media por distintas calles del departamento y la gente la veo protegerse, cuidar. Hay algunos que no, o desafiando eso. Siempre hay algunos que desafían. Y bueno, en esos casos cuando se aglomeran y desafían, se actúa en la prevención. Nosotros tenemos en este momento, yo soy el presidente del Comité Departamental de Emergencia y el gobierno nos transfirió una responsabilidad de control, ¿no es cierto? Y nosotros lo que hicimos fue armar equipos en todo el departamento. Tenemos tres zonas donde policía, bomberos, prefectura y la Intendencia recorren permanentemente avisando cuando encuentran alguna aglomeración y pidiendo que se dispersen. Una en Piriápolis, otra en el eje Maldonado Punta del Este y otra en la Barra José Ignacio. Y la verdad que en estos varios días que lleva de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo y estos fines de semana largos, dos o tres episodios hubo que resolver. De más, la gente sola se ha ido amoldando. Entonces cuando hay tanta concentración de gente y solamente podemos rescatar dos o tres episodios, básicamente de jóvenes, uno en Piriápolis, uno en la Parada 12, que no se volvieron a repetir después porque cuando se actuó en la Parada 12 ya al día siguiente tampoco se repitieron. En fin, como que se van buscando algunos lugares para esconderse y juntarse, grupos de jóvenes, lo cual siempre es lógico. Ahora apareció un grupito organizando una movida en las grutas de Punta Ballena. Lo hacen tal vez bastante escondidos. No es la sensación que todo el mundo tiene, ¿no? Lo que sí vemos es que falta gente y el faltar gente hay más espacio. Eso es verdad. Intendente, cuando se cruza en esas recorridas que hace con alguno de esos que usted define como desafiantes, ¿qué actitud toma usted? Yo voy con mi señora siempre caminando y mi señora le dice mascarilla, por favor. Y poco de vergüenza les da cuando hay alguno que viene sin mascarilla y otros se están usando la mascarilla. Acá en Maldonado es muy común el uso de la mascarilla. No tanto en Montevideo, que vienen de una costumbre de no usar la mascarilla. Yo lo veo cuando andan por la Rambla trotando en Montevideo, no usan mascarilla. Acá generalmente la gente la usa así. Y ahí, bueno, hay dos posiciones diferentes, pero en el balance hay un cuidado en general. Me da la sensación a mí, ¿no? Bien. Antía, ¿cómo viene siendo...? Nosotros pusimos... No, adelante. Nosotros, perdón, nosotros pusimos en la playa y en los parques grupos de jóvenes a trabajar de esa manera. Instruimos 80 jóvenes, 60 en la playa y 20 en los parques, que salen en parejitas de a dos con instrucciones que les dio el SECOED con la gente de ACE y con la gente de... con los guardavidas. Y entregan folletos, hablan con la gente, le piden responsabilidad. Una presencia permanente de jóvenes identificados, claramente identificados con camisetas amarillas, en todos los espacios públicos. Y eso lo vamos a mantener todo el verano, porque queremos que haya... Que se vea que Maldonado es un destino en el cual te cuida al visitante y que la gente se sienta a gusto, ¿no es cierto? ¿Está funcionando esa experiencia de los jóvenes que recorren playas? Empezó el primero, el dos empezó, y con éxito. Yo hablé con la coordinadora, que es la directora del área de la juventud, y no han tenido ningún problema. El acatamiento es inmenso. Pero alguno, algún grupito ahí medio se narbola y no da pelota, pero se quedan en su burbuja de la sombrilla. Pero básicamente todos han hecho comentarios muy positivos. Lo que pasa es que viene una pareja de jóvenes, simpáticos, te interpelan, razonan contigo, y eso está bueno. Claro. No, lo que le iba a preguntar antes, Antía, es el tema de los jóvenes, que si bien se nos apunta mucho muchas veces como los grandes y responsables en todo este contexto, no somos los únicos, pero sí tenemos parte de esa responsabilidad. Y quería saber cómo es el trabajo de la Intendencia, porque es como también una de las grandes dificultades es poder conectar con esos jóvenes. De hecho, usted mencionaba ya algunas fiestas clandestinas que se vienen realizando en playas, en las grutas. ¿La Intendencia estuvo pensando algún plan de contingencia de cara a esta situación que era bastante previsible? Si se viene trabajando en algún tipo de campaña o de acercamiento a los jóvenes para intentar concientizar de otra manera? Bueno, este equipo de jóvenes que está todo el día en la calle hablando con los demás son gurises de menos de 25 años todos, que están vinculados a la Oficina de la Juventud, que trabajan con las distintas organizaciones sociales del departamento en el área de la juventud. Es decir, hay toda una actitud del grupo, del equipo que está en el área de la juventud y en el área de deporte para comunicarse. La Intendencia sí ha pensado en esto, si tomamos un montón de previsiones. De hecho, hace dos meses que el control de fiestas es riguroso y casi no hemos tenido violación a la fiesta. No hemos dado ningún permiso en fiestas. Y en estos fines de semana largo hubo dos o tres intervenciones nada más. Casi que no hemos tenido fiestas clandestinas salvo algún grupejo que se junta a escuchar música en un auto, en la Rambla, en algún lugar, donde también vamos y les decimos y hablamos. La idea es hablar con los jóvenes, no hay otra, no existe otro camino. En Piriápolis hubo un desborde un día donde no dieron pelota y hubo que desalojar, ahí sí, porque la ramblita de Piriápolis cerca del puerto estaba muy densa. Y fue el único lugar donde hubo que actuar por parte del Comité de Emergencia. Se detuvieron a dos jóvenes ahí y se los pasó a Fiscalía. Había algunos ya que tenían algún alcohol de más, ese es el tema, ¿no? Y bueno, eso es algo de todos los días con los jóvenes. Hoy hay que cuidar mucho el tema del alcohol, la droga y todo eso. Y siempre hay algunos que se escapan, ¿no? Pero hay que tener paciencia y saber que los jóvenes son distintos en todo el mundo. Antía, viendo el estado de situación de la pandemia y los números diarios en esta emergencia sanitaria, ¿usted confía en que para la segunda quincena de enero se puedan reabrir las fronteras? Miren, Maldonado tuvo un comportamiento de control muy fuerte durante todos estos meses donde había 7, 8, 10 casos máximo. Sabíamos que en verano iba a venir una avalancha de visitas de Montevideo o Canelones y también del exterior. De hecho, durante 2 o 3 meses más del 50% de los casos identificados como de Maldonado no eran de Maldonado sino que eran de gente que venía a hacer la cuarentena acá. Se enfermaba en Montevideo o se enfermaba o venía del exterior y se hacía la prueba y quedaba haciendo cuarentena en su vivienda o en una vivienda alquilada o lo que fuere. Ahora hay más circulación de virus sin duda y estamos en los 18, 20 casos, 15 casos. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no es cierto? Y eso que hay miles de personas que han venido al departamento. Dice que no aumentaron tanto entonces. Por eso que insistimos... No aumentaron tanto como se preveía. No aumentaron tanto, se viene sosteniendo. Vamos a ver qué pasa en estos 15 días de enero primero porque la avalancha vino sobre diciembre y por eso reflotamos el planteo que le hicimos al gobierno que se lo dejamos en carpeta justo el día que se tomó la decisión por allá por mediados de diciembre. Justo ese día Maldonado las Fuerzas Vivas de Maldonado presentamos al gobierno un plan para controlar debidamente aquellos propietarios que vienen del exterior y que nosotros nos comprometíamos a estar cerca de ellos y controlarlo y así por lo menos hacer justicia con aquellos que apostaron al desarrollo del departamento durante 10, 15 o 20 años invirtieron en el departamento tienen sus afinidades y sus afectos aquí y incluso sus negocios que puedan venir los dueños que no residen acá los dueños y su familia debidamente hisopados y cuarentenados porque eso seguramente nos da más garantías que aquellos que vienen de Montevideo sin hisopar donde está circulando el virus en gran cantidad entonces la idea es bueno una perilla en la cual hay que ir controlando para tratar de tener un algo más de temporada y también hacer justicia con aquellos que han apostado a este país desde hace muchos años el director departamental de salud días pasados en la región del SECOED nos decía que la mayor digo que casi que no hay extranjeros de los últimos que vinieron que vengan con problemas que todos han venido muy cuidados y eso creo que es una constante que se nos puede seguir dando entonces la temporada arranca ahora pero sigue hasta abril hasta marzo y si nosotros en el mes de fines de enero logramos que los propietarios puedan empezar a venir debidamente hisopados con cuarentena controlados y con el seguimiento que nosotros le estamos ofreciendo creo que es una opción muy seria a analizar yo no quiero marcarle de ninguna manera ni es mi pretensión ni nuestra pretensión marcarle al gobierno ningún lineamiento pero si entendemos que es una buena idea que colabora con la reactivación del país sin duda que las ventajas están a la vista y en materia de laboral y de reactivación de maldonados sería importante pero podría complicar por otro lado el tema de las aglomeraciones en la playa si hay mucha gente por ejemplo no creo la aglomeración mire siempre se aglomeraron entre navidad y fin de año básicamente además sobre fin de año y reyes y después después se achica siempre y la gente tal vez pueda compensar y bueno no tenemos estos primeros días de enero pero capaz que vamos hasta febrero hay mucho espacio mire que las playas nuestras son grandes lo que yo he visto en las playas que la gente ahora no se pone tan en la orilla eso lo ha respetado bien y se queda recostada al médano más calor pero se quedan recostados al médano se esparramó mal la gente y eso está bueno que se acostumbren a eso incluso el uso de la bandera que el sistema de guardavidas de maldonado propuso y que está en marcha está bueno porque cuando cuando se entiende los guardavidas de que la playa está empezando a completarse dentro de esa racionalidad levanta la bandera y el que viene es la bicha y se va para otra playa yo he encontrado varios casos y comentarios al respecto en ese sentido Intendente Enrique Antía muchas gracias por estos minutos le deseamos suerte en esta temporada que va a ser difícil gracias a ustedes porque está bueno que nos consulten a los locales para ver qué está pasando con esto porque yo vi que había habido en estos días algunas filmaciones y fotografías de lejos que hablaban de montoneras y cuando uno bajaba a la playa no existía hasta el montonera entonces es importante ver desde el propio lugar o apoyarse en aquella gente que anda todos los días en el lugar para saber cómo ocurren las cosas así que muchas gracias a ustedes Igual las imágenes que se veían de la mansa sábado y domingo que era lógico por ser fin de semana mostraban en algunos sectores esa aglomeración es importante usted dice va a ser cuestión de los fines de semana de enero nada más pero ahí hay que apretar las clavijas de repente sábados y domingos de enero Sí, pero por eso estamos controlando y le confieso que si usted saca una imagen con un dron prolija se va a dar cuenta perfecto que hay buena separación si la sacan de un apartamento como he visto algunas imágenes que han circulado por las redes no es lo mismo la gente está muy respetuosa y eso también es bueno decirlo porque cuando la gente está respetuosa hay que alentarla que siga estando respetuosa y no decirle que todos están violando las normas hay que alentarla que la cosa bueno va bien y sigan para adelante con ese control eso me parece que ayuda Intendente de Maldonado que pase bien bien gracias a ustedes que pase bien chau chau nada más lindo que tener a la gente lejos en la plaza